Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar Una vez más miles de laguneros se pusieron la playera del Teletón Para ayudar a romper la meta de este año Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir El Clic Durango se vistió de fiesta en un evento único Lleno de sorpresas para los laguneros Desde muy temprano empezó a llegar la gente Con sus alcancías del Teletón llenas de donativos Todos con el propósito de aportar un granito de ayuda Y tratar de romper la marca del año pasado Y así poder construir el centro de rehabilitación Teletón número 21 Los laguneros tuvieron la oportunidad de ver diferentes espectáculos de música Lucha libre, payasos Así como divertirse en los juegos mecánicos o juegos de destreza En sí, pasar un rato agradable con la familia Pero con el objetivo de ayudar al Teletón Pues muy bien, la verdad es que una gran respuesta a la invitación que hicimos Hemos tenido un montón de personas que han venido Muchísima gente ha venido Sobre todo en familia, que eso es lo más importante El ambiente es maravilloso porque es familiar Hay juegos mecánicos, hay pintacaritas Hay muchos puestos de comida Hay puestos de papas, de comida, etc. Y está en general el evento pues muy bonito Hemos tenido también la presencia de muchos donadores Que están en la sucursal de Banamex Algunos donativos importantes también Del municipio de Torreón estuvieron con nosotros Y también de Gómez Palacio, por supuesto Hay un gran apoyo Sobre todo porque también conocen los servicios que brindamos Atendemos a más de mil niños aquí al año Y esto por supuesto es conocido por toda nuestra sociedad En torno al CRIC, a todos los municipios cercanos Y bueno pues es una fiesta muy grande, muy padre Y la verdad es que lo estamos pasando muy bien Gracias a la construcción de estos centros Y a la ayuda de millones de personas México ahora es un pionero en tener un sistema de rehabilitación Para niños con discapacidad Pero el logro más importante Es demostrar que los mexicanos tenemos el corazón Listo para ayudar a quienes lo necesitan Ya son más de 15 años de aportaciones Donde siempre hemos llegado a la meta Y no dudamos que para el próximo Teletón 2013 Volvamos a romper el récord Y así poder ayudar a miles de personas Con discapacidades diferentes que lo necesitan